...a cuánto late el corazón de un corredor en San Fermín... ...RTVE se ha propuesto este año comprobarlo... ...en una retransmisión más espectacular que nunca. "...tengo en mis manos mi estrella invitada... ...es esta camisa inteligente... ...que nos va a dar una información... ...yo creo que muy valiosa para los San Fermines... ...Vive San Fermín 2016... ...se lo vamos a poner cada día a un corredor distinto... ...y nos va a contar cosas como... ...cuál es su ritmo cardíaco... ...cuáles son las pulsaciones... ...qué calorías puede perder". Elena Sánchez y Javier Solano repiten tándem... ...en Televisión Española... ...para acercar las fiestas de Pamplona... ...a millones de espectadores de todo el mundo. "...es el programa Vive San Fermín... ...estaremos el día 6 retransmitiendo el chupinazo... ...desde las 11 de la mañana... ...y después todas las mañanas... ...desde las 7 y cuarto hasta las 8 y media... ...en directo, tendréis que madrugar... ...a Pamplona hay que ir... ...al menos una vez en la vida a verlo en directo... ...pero yo creo que como se ve en Televisión Española... ...no se ve en ningún lado". "...la plasticidad, la velocidad... ...la emoción que suponen esas imágenes... ...esos pocos segundos... ...de que unos toros corren por unas calles... ...muy cerca de unas personas... ...estás en un continuo... ...ay, qué parece que le va a coger... ...que finalmente no lo ha cogido... ...la verdad es que realmente tiene tal fuerza... ...desde el punto de vista de imagen... ...que el encierro parece que has inventado... ...para ser retransmitido por televisión". Los encierros se seguirán también en directo en Radio Nacional... ...y en rtve.es... ...multicámara con hasta 13 señales simultáneas... ...y mucha actividad en redes sociales... ...emoción, adrenalina, fiesta y tradición... ...del 6 al 14 de julio en Radio Televisión Española. ¡Gracias!